El recuento de los daños, del holocausto de tu amor son incalculables e irreparables, hay demasiada destrucción lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí hay ilusiones muertas por doquiera, solo quedan ruinas de mí en el recuento de los daños, del terrible choque entre los dos del firme impacto de tus manos, no sobrevivió mi precaución En el recuento de los daños, me sales debiendo tantísimo amor que no puedo creer en lo que escuché, como puedes decir que te olvidaré Oh no, 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 no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me gusta en el infierno Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no puedo reponerme de tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme En el recuento de los daños, lo material, todo lo perdí Perdí mi casa y mis amigas, todo lo mío te lo di Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi voluntad Y hay algo mutilado que he pensado que tal vez era mi dignidad Oh no, oh no, oh no, 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 no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me hunde en el infierno Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no puedo reponerme de tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme Tuve miedo de estar tan solos los dos Me puse a temblar cuando él se acercó a mí Pude sentir que no tendría voluntad Apenas si dije no Y él me empezó a desnudar Y me puse a llorar poco después del final Sus ojos a Dios me dieron la verdad Pude saber que él no sería para mí Y yo sí para él Aunque nunca lo vuelva a ver Aunque nunca lo vuelva a ver Poco tiempo después tuve un nuevo temor Mi cuerpo cambió con una revolución Me cansé de esperar Lo que llega cada mes Fue cuando comprendí Que algo crece dentro de mí Y quisiera llorar Y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo me da tanto miedo Se mueve y crece adentro de mi cuerpo Y la casa tembló cuando papá se enteró Lo debes perder Fue lo que él ordenó Pues la gran sociedad no se debe enterar No me dolieron los golpes Tanto como mi soledad Ella también lo apoyó En lo que él decidió Y me hicieron saber mil veces que les fallé Me cansé de escuchar Me cansé de escuchar Del honor que perdí Lo que perdí fue un amor Más que más da si me siento mal Que más da si me siento mal Y quisiera llorar Y quisiera llorar Y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo me da tanto miedo Se mueve y crece adentro de mi cuerpo Me dolió decidir Que hoy me iré de aquí A donde no haya luna fría A donde yo no ofenda Con mi presencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer Voy a presentarte a esa La que se duerme en tu cama La que es toda una dama La que no te pide nada Pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa La que dice que te ama La que nunca dice no La que daría hasta la vida Con tal de hacerte feliz Esa mujer fue mi amiga Maldito sea aquel día Robó lo que más quería Y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita Que se parece bendita Pero es un ángel caíto Ella es una maldición Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Trae veneno en los labios Su caricia es insulto Para tu corazón Esa hembra que amas Está jugando contigo Esa hembra perfecta Es puritita traición Diga que toda la vida Te amará sin condiciones Y te llenará de besos Y te entregará su cuerpo Jurándote tanto amor Pero todo eso es mentira Solo es parte de su engaño Y cuando te haya acabado Otro será el que reciba Las mismas muestras de amor Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Trae veneno en los labios Su caricia es insulto Para tu corazón Esa hembra que amas Está jugando contigo Y después va a dejarte Cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor Esa hembra es mala 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 Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Trae veneno en los labios Su caricia es insulto Para tu corazón Esa hembra que amas Está jugando contigo Y después va a dejarte Cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor Creo que ella es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa Y me trajeron casi a rastras Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No oigo nada No oigo nada No oigo nada Y corro a la ventana Pero del quinto piso El que salta se mata Me pongo violenta Abriendo adornos de casa No estoy loca No estoy loca No estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mi Ya no me mi Ya no me mire más las piernas No, 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 no estoy loca Creo que ella es tiempo de ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor y me corrió del salón Y cuando no llego a clases Manda a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo No entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes tristes, presión de enamoradas No estoy loca No estoy loca No estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mi Ya no me mi Ya no me mire más las piernas No, 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 no estoy loca Yo soy Julieta Y en luna llena Me vuelvo a un copa Y busco a Romeo No estoy loca No estoy loca No estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Doctor psiquiatra Ya no me mi Ya no me mi Ya no me mi Ya no me mire más las piernas No, 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 no Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire más las piernas No, 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 no Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire más las piernas No, 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 no estoy loca El recuento de los daños del holocausto de tu amor Son incalculables e irreparables Hay demasiada destrucción Lágrimas que no consigue apagar el fuego que hay en mí Hay ilusiones muertas por doquiera Solo quedan ruinas de mí En el recuento de los daños Del terrible choque entre los dos Del firme impacto de tus manos No sobrevivió mi precaución En el recuento de los daños Me sales debiendo tantísimo amor Que no puedo creer lo que escuché ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? Oh, no, 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 no puedo reponerme De ese beso que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me gusta en el infierno Oh, no, oh, no, oh, no, 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 no puedo reponerme De tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas Que ganabas, que ganabas con besarme En el recuento de los daños Lo material, todo lo perdí Perdí mi casa y mis amigas Todo lo mío te lo di Entre los desaparecidos Mi resistencia y mi voluntad Y hay algo mutilado Que he pensado Que tal vez era mi dignidad Oh, oh, no, 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 no puedo reponerme De ese beso que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me hunde en el infierno Oh, no, oh, no, oh, no, 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 no puedo reponerme De tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme Tuve miedo de estar tan solos los dos Me puse a temblar cuando él se acercó a mí Pude sentir que no tendría voluntad Apenas si dije no Y él me empezó a desnudar Y me puse a llorar poco después del final Sus ojos, su adiós, me dieron la verdad Pude saber que él no sería para mí Y yo sí para él Aunque nunca lo vuelva a ver Aunque nunca lo vuelva a ver Poco tiempo después tuve un nuevo temor Mi cuerpo cambió con una revolución Me cansé de esperar lo que llega cada mes Fue cuando comprendí que algo crece dentro de mí Y quisiera llorar Y quisiera llorar Y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo me da tanto miedo Se mueve y crece adentro de mi cuerpo Y la casa tembló Cuando papá se enteró Lo debes perder Fue lo que él ordenó Pues la gran sociedad No se debe enterar No me dolieron los golpes Tanto como mi soledad Ella también lo apoyó En lo que él decidió Y me hicieron saber Mil veces que les fallé Me cansé de escuchar Del honor que perdí Lo que perdí fue un amor Más que más da si me siento mal Que más da si me siento mal Y quisiera llorar Y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo me da tanto miedo Se mueve y crece adentro de mi cuerpo Me dolió decidir Que hoy me iré de aquí A donde no haya luna fría A donde yo no ofenda Con mi presencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer Voy a presentarte a esa La que se duerme en tu cama La que es toda una dama La que no te pide nada Pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa La que dice que te ama La que nunca dice no La que daría hasta la vida Con tal de hacerte feliz Esa mujer fue mi amiga Maldito sea aquel día Robó lo que más quería Y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita Que se parece bendita Pero es un ángel caíto Ella es una maldición Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Trae veneno en los labios Su caricia es insulto Para tu corazón Esa hembra que ama Está jugando contigo Esa hembra perfecta Es puritita traición Diga que toda la vida Te amará sin condiciones Y te llenará de besos Y te entregará su cuerpo Jurándote tanto amor Pero todo eso es mentira Solo es parte de su engaño Y cuando te haya acabado Otro seré el que reciba Las mismas muestras de amor Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Trae veneno en los labios Su caricia es insulto Para tu corazón Esa hembra que ama Está jugando contigo Y después va a dejarte Cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor Esa hembra es mala Esa hembra es mala Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Trae veneno en los labios Su caricia es insulto Para tu corazón Esa hembra que ama Está jugando contigo Y después va a dejarte Cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa Y me trajeron casi arrastras Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada Y corro a la ventana Pero del quinto piso El que salta se mata Me pongo violenta Aviento adornos de casa No estoy loca, no estoy loca No estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mi, ya no me mi Ya no me mire más los piernas No, 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 no Estoy loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor Y me corrió del salón Y cuando no llego a clases Manda a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo No entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes, tristes, presión de enamoradas No estoy loca, no estoy loca No estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mi, ya no me mi Ya no me mire más los piernas No, 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 no No estoy loca Yo soy Julieta Y luna llena Me vuelvo loba Y busco a Romeo No estoy loca, no estoy loca No estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mi, ya no me mi Ya no me mire más los piernas No, 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 no Doctor psiquiatra Ya no me mi, ya no me mi, ya no me mire más las piernas No, 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 no Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mi, ya no me mi, ya no me mire más las piernas No, 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 no estoy loca Doctor psiquiatra Doctor psiquiatra Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.